Nunca debes preocuparte, nunca debes temer, recuerda que mi amor es solo para ti, duele, claro, duele la distancia, duele estar lejos, el no tenerte cerca, pero mi amor siempre es solo para ti. Cuando cierro los ojos pareciera que puedo escuchar tu voz, pareciera que puedo ver tu cara, sentir el roce de tus labios como cuando nos besamos, cuando abro los ojos veo una habitación vacía donde no estás, pero tu recuerdo, el recuerdo de tu hermosa sonrisa la ilumina y te extraño y me duele, pero te amo. Me duele tu ausencia, me duele el no tenerte, me duele el no poder sentir tus brazos, escuchar y ver tu risa. Saber que incluso estamos en la distancia y que tu amor es puro y mi amor es puro me llena, me tranquiliza, me conforta. Yo por el momento espero el momento de la noche donde comiencen todos mis sueños y así en mis sueños te veo, te siento, te tengo y se acortan todas las distancias. La conexión entre nosotros es algo muy fuerte, es algo que lo siento siempre, es algo que supera y traspasa tiempo, cualquier distancia. Cada pensamiento que tengo sobre ti hace que te sientas cerca, hace como que pudiera volar y llegar hasta donde estás. Hasta que un día, sé que estaremos juntos, podremos dejar libremente que se consuma nuestro amor en esa llama de amor que solo tú y yo tenemos. Recuérdalo.